Estoy feliz, de verdad que siento como si hubiera visto el mar por primera vez, así me pasó ahorita. Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video desde Mazatlán, Sinaloa. Es la primera vez que en el canal estamos en la playa, es la segunda vez que grabamos fuera del estado. La primera vez fue en Aguasteca Potosina y pues les llevaré algunos datos interesantes, algo bonito de esta bella, bella playa. Es el primer video de algunos que estaré sacando aquí para el canal, acompáñame. Esta playa que ustedes pueden ver se ubica en la zona dorada de Mazatlán y es de las mejores zonas que hay. No solamente porque hay varios hoteles pues lujosos, se podría decir, sino que también es la playa más bonita. Se ven atardeceres bien preciosos. La verdad que yo anduve caminando algunas veces por ahí y se ve muy muy bonito y aparte pues se ve bastante ambiente. Yo que soy de Chihuahua, suena mucho Mazatlán para ir de vacaciones. Muchas personas de Chihuahua se mantienen ahí y de verdad que pues te recomiendo bastante que vayas. Es una playa bastante barata, la gente de ahí es una chulada de verdad y lo digo con acento, el H es una chula. Este fue el primer día en el cual llegamos a Mazatlán y llegamos más o menos después de mediodía y yo decidí ir a caminar. La verdad que te lo recomiendo bastante, no solamente por el malecón sino también por la zona dorada. En próximos videos veremos el malecón que es de los más grandes del mundo. Si tú quieres que te dé alguna recomendación sobre pues el viaje a Mazatlán, cómo planearlo o algo así, puedes mandarme un mensaje a mi Instagram. Y de igual manera en próximos videos voy a subir videos del faro, del malecón y algunas otras aventuras en paseo en barco para que pues veas qué te conviene hacer en Mazatlán. Se disfruta demasiado el sentarse en la playa, el ir a caminar, el ir a buscar comida y pues en la zona dorada, en la orilla la verdad que no encontré mucha variedad. Pero sí encontré un lugar muy rico, la verdad que está muy bueno. Si las personas que pues me vendieron el ceviche, que me hicieron el favor de ir por alguna bebida que ya verán más adelante, ven el video. Muchas gracias, de verdad que se los recomiendo, estaba bien sabroso. Si quieres apoyar el canal, suscríbete, activa la campanita y déjame tu like. Amigos, estoy muy feliz porque tenía nueve años sin venir a una playa. Nueve años, desde los quince años no venía a una playa. Y pasé por el hotel en el cual me quedé en aquella vez por mi papá. Y la verdad que me trajo un poco de nostalgia, me trajo un poco de emoción aquellos recuerdos porque escuché una frase hace poco que decía que tú te das cuenta cuánto has cambiado cuando visitas un lugar que ya visitaste hace muchísimo. Y de verdad, o sea, no lo hago para ponerlos tristes ni nada, simplemente para ponerlos en contexto. Y como tengo la mala costumbre de comer, verdad, pues caminé algo y me dio hambre. Decidí caminar pues bastantes metros, la verdad que sí, caminé bastantito. Y seguí recorriendo la playa, tomando algunas imágenes, pues disfrutando, verdad, claro, claro que sí. Y en un punto me topé con un lugar donde venden ceviche. Muy sabroso la verdad, muy, muy rico. Me vine caminando así por la orilla de la zona dorada y me encontré con una señora que hace un ceviche de camarón. Perro, pero perro. Y aquí mismo, pues el compita que atiende también me compró una caguama, o sea, se la pagué, pero él fue por la caguama. Y le dije, no, traeme una Miller. Y luego me dijo, ¿qué es eso? No sé qué. Y luego me dijo, te recomiendo una. Me dijo, la Pacifico. Me dijo, la Pacifico está bien buena. Dijo, ya se la hacen aquí. Y efectivamente la Pacifico la hacen aquí, está bien buena. Y estoy bien a toda madre, la neta. Vean este atardecer precioso. Qué chulada de atardecer, eh. Se los quiero compartir porque los quiero, chavos. Nomás por eso, eh. Yo ahorita podría estar me comiendo esto. Y tomándome eso. Pero vean dónde me tienen. De nada, no es para que ustedes lo vean, chavos. Ya me dieron ganas de meterme el agua. El agua, el agua, el agua, la estelar. Acaba salada la vitrine. Y como pueden ver, mi cara de sufrimiento, pues la verdad que estaba sufriendo bastante. La verdad que fue un momento muy duro. Un momento donde, pues, estuve mal, la verdad. Si vas a Mazatlán, te recomiendo que sí o sí camines por esta playa. Que disfrutes, que aproveches tus vacaciones. Vaya que te las mereces. Y, pues, de verdad que Mazatlán me sorprendió bastante. Como les dije, no iba desde los 9 años y me la pasé muy bien. Si quieres ver, como ya te comentaba, el paseo en catamarán, el paseo en barco, el faro, cuánto cuesta, cómo llegar a esos lugares. No te pierdas los próximos videos que sacaré en el canal. Y, en esta ocasión, yo me quedé en un hotel que está a solo una cuadra, dos cuadras de la playa. Y, en la zona dorada, no solamente encuentras, pues, hoteles caros, hoteles todo incluido. También encuentras hoteles en los cuales, pues, es el solo hospedaje. Por si buscas algo económico. En próximos videos te voy a mostrar en el hotel que me quedé para que lo tengas en consideración. Y, de verdad, no dudes en si tienes alguna pregunta o algo sobre algún viajecito, sobre, pues, la playa o bien sobre la sierra, que es lo principal en el cual me dedico en el canal, mándame mensaje a mi Instagram. Aparte de yo realizar los videos para este canal, en el cual, pues, decimos datos, nos aventuramos a la sierra y demás cosas relacionadas con viajes, yo me dedico a ser agente de viajes. Si tú necesitas algo, puedes contactarme a través de la misma red que ya te pasé y, con todo gusto, te ayudo. Algo que se me hizo muy curioso es que yo, cuando llegué a Mazatlán, iba enfermo del estómago y tenía miedo de enfermarme más porque no estoy acostumbrado a comer tantos mariscos. Y, caso contrario, que comí mariscos y se me quitó el dolor de estómago. Este viaje, de verdad, se me hace muy bonito porque vengo del trabajo. Vengo con personas que conozco, vengo con la señora Susy, con algunos desconocidos, pero realmente este viaje, pues, es por trabajo y lo estoy haciendo realmente solo, ¿no? O sea, estoy saliendo a caminar solo. No es un viaje que estoy haciendo completamente, pues, a solas, ¿verdad? Pero, sí, me la estoy haciendo solo, ¿no? O sea, no quiero que sea triste, simplemente se me hace algo agradable. Me gusta convivir con esa, no con la soledad, pero me gusta convivir con el pasar a veces tiempo solo y es algo que no valoramos. También me estuve yendo a correr. Uno de esos días me fui un poco crudo y sin dormir a correr al malecón. Ese es compromiso. Y también, pues, les preparé algunos videos desde el acuario. También, pues, les quiero decir los datos y cuánto cuesta. Aparte, nos paseamos en este catamarán en el cual te incluía, pues, bebidas ilimitadas, comida, música y este tipo de paisajes. De verdad que me la pasé súper a gusto. Eso fue el día 31 de diciembre. Y, pues, les voy a también pasar datos para que lo tengan en consideración para sus próximas vacaciones. La verdad que lo disfruté bastantísimo. Al igual que llegamos al Faro, ese lugar, pues, tan mítico y nuevo en el cual vale bastante la pena. Ese día que llegamos hacía un aire, pero machín. Fue el único malo. El día que llegamos a Mazatlán estaba bien nublado, pero, pues, como dice Rajona, ¿no? Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo. Suscríbete. Activa la campanita para que cuando suba video a este canal viajero te llegue el video. Y deja tu like. Muchas gracias y besos en el Yo-Yo-Bo.